Los romanos llamaban punos a los cartagineses, imperio desprendido del fenicio que ocupaba el norte de África y tenía una de las armadas más poderosas del Mediterráneo. Esto le dio su nombre a las guerras púnicas, que son el tema de este video. Yo soy Martín de Historia en 10 minutos y hoy vamos a ver uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia de Roma. A lo largo del siglo III y II a.C., la República Romana y el Imperio Cartaginés se enfrentaron en una serie de guerras que definieron el equilibrio del Mediterráneo. La República Romana era un poder relativamente nuevo y recientemente consolidado en la península itálica luego de derrotar a los nativos que se le oponían, lo que lo convirtió en un serio oponente comercial para Cartago, su futuro rival. La primera de las tres guerras púnicas comenzó en el año 264 a.C., porque los mamertinos, antiguos mercenarios amnitas contratados por los romanos en sus guerras por el control de la península itálica, al no recibir sus pagas a tiempo, tomaron control de la ciudad de Mesana y a su vez comenzaron a atacar las ciudades griegas de Sicilia. Ante esto, el rey de Siracusa y Herón II se dispuso a atacar a los mamertinos, quienes pidieron ayuda a Cartago para defenderse. Cartago aceptó el envío de tropas para proteger a los mamertinos, pero al mismo tiempo, otro grupo de mamertinos le pidieron ayuda a los romanos, quienes no estaban dispuestos a dejar que Cartago se convirtiese en un poder en Sicilia. Los mamertinos decidieron aceptar la ayuda de los romanos por sobre la cartaginesa, y entonces, Cartago decidió ofrecer su ayuda a Herón II, el rey de Siracusa. Por lo tanto, Roma y Cartago se encontraban en bandos opuestos, y así comenzó la guerra. El episodio de los mamertinos puede ser coincidado como la causa inmediata de la guerra, o causus belli, en latín, pero en un análisis más profundo, uno de los motivos del inicio de la guerra fue que Roma se estaba convirtiendo en un serio competidor comercial para Cartago, cosa que éste no pudo aceptar. Al principio de las hostilidades, Herón II se puso el lado cartaginés, pero al ver que los romanos eran el lado más fuerte, decidió cambiarse de bando con la promesa de que los romanos reconociesen su gobierno en Siracusa. El conflicto con los mamertinos, que había servido solo como excusa, había pasado en segundo plano. La guerra se combatió principalmente en Sicilia por más de 20 años, a pesar de que Roma intentó invadir África, lo cual terminó en una gran derrota. Si bien la infantería romana era superior a la cartaginesa que estaba compuesta en su mayoría por mercenarios, Roma no contaba con una flota, mientras que Cartago tenía la más poderosa del Mediterráneo. Pero cuando los romanos se dieron cuenta que era imposible ganar la guerra sin una flota, comenzaron a copiar los barcos de sus enemigos, y comenzaron a entrenar a sus hombres remando en tierra. Así los romanos lograron construir su propia flota, con la que fueron derrotando lentamente a sus enemigos, hasta que destruyeron la flota cartaginesa en la batalla de las Islas Cegadas, en el 241 a.C. Esta gran derrota para los cartagineses les impidió seguir con la guerra, y le permitió a Roma imponer una paz ese mismo año, que le otorgaba a los territorios de Sicilia, y posteriormente Córcega y Cerdeña. Estos territorios se convertirían luego en la primera provincia romana. Perdidas las posesiones en Italia, Cartago perdió con ellas su más importante fuente de grano y minerales, lo que llevó a que busquen en el territorio de la península ibérica su sustituto. Cartago logró entonces, con la conducción de Amílcar Barca, un importante líder militar de la Primera Guerra Púnica, ocupar una gran parte del sur de España y conseguir grandes cantidades de recursos. Al morir Amílcar, su hijo, Azdrúbal, firmó un tratado de influencia con los romanos, en donde se acordó que la zona norte del río Ebro era zona de influencia romana, mientras que la zona sur era cartaginesa. Pero en el año 220, al morir Azdrúbal, Aníbal Barca, su cuñado, se hizo cargo de la jefatura militar y se preparó para la guerra con Roma, la cual comenzó en el año 219, cuando Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, la cual era aliada de Roma y estaba en su zona de influencia. El plan de Aníbal era el de atacar a los romanos en Italia para que estos no pudiesen enviar ejércitos a África o España. Para eso, Aníbal cruzó primero los Pirineos y luego marchó a Italia cruzando los Alpes con su gran ejército, entre los cuales se encontraban numerosos elefantes. Al hacer esto, Aníbal logró esquivar los ejércitos enviados por Roma y liderados por Publio Cornelio Escipión, quien tenía la tarea de derrotar a Aníbal en España. Al llegar a Italia, Aníbal no se encontraba solo, logró conseguir el apoyo de los pueblos galos del norte de Italia y, incluso, asegurarse el apoyo de Filipo V, rey de Macedonia, lo que en el futuro desembocaría en guerras entre Roma y Macedonia. Aníbal consiguió victoria tras victoria mientras avanzaba dentro del territorio italiano con la idea de lograr que los aliados de Roma se pasasen a su bando. En el año 216, Roma sufrió una de las derrotas más desastrosas en toda su historia, cuando perdió en la Batalla de Canas, donde se estima que murieron más de 50.000 romanos. Pero a pesar de sufrir constantes derrotas y la amenaza de Aníbal a pocos kilómetros de la mismísima ciudad de Roma, hecho que se conoce como Aníbal Ad Portas, los aliados de Roma se mantuvieron fieles y los romanos al mando del cónsul V Fabio, el que se demora, adoptaron una nueva táctica de guerra en Italia, la cual decidieron era no enfrentarse directamente con Aníbal, esperando que su ejército se desgastase por las persecuciones y la falta de alimento. Eventualmente, los romanos comenzaron a conseguir victorias contra Cartago, tanto en Sicilia, donde los griegos se habían levantado contra Roma luego de la muerte de Iberón II, y en España, donde miembros de la familia Sipión se encontraban combatiendo contra los ejércitos cartagineses. Mientras tanto, Aníbal y su ejército se encontraban demasiado debilitados para seguir produciendo victorias. Y esto, sumado al hecho de que en el año 207 es derrotado a Zdrúbal, el hermano de Aníbal, en la batalla de Metauro en el norte de Italia, donde Cartago perdió la mayor parte de su ejército que se dirigía a ayudar a Aníbal, este no tuvo más opción que retirarse a Cartago para defenderla de los ataques que Roma estaba comenzando a planear, ya que Cartago se encontraba pobremente defendida dado el hecho de que sus ejércitos estaban en España e Italia. Trasladada la guerra al continente africano, se destaca la figura de Escipión el Africano, quien estuvo a cargo de las operaciones militares y logró en el año 202 a.C. derrotar a Aníbal en la batalla de Sama. Allí fue derrotado Aníbal por primera vez. Derrotado a Aníbal, éste huyó de Cartago, la cual no tuvo más opción que firmar la paz, lo cual se realizó en el año 201, donde Cartago debió pagar una fuerte indemnización monetaria y ceder todos sus territorios no africanos. La tercera y última guerra púnica comenzó en el año 149 a.C., luego de más de 50 años del último conflicto. Cartago se encontraba recuperándose económicamente, principalmente gracias a la venta de productos agrícolas y materiales preciosos. Esto llevó a que los sectores rurales más ricos de Roma, representados por la figura de Catón el Viejo, dieran a Cartago como un competidor, y con la excusa de que su recuperación económica los convertiría en una amenaza para Roma, se le declaró la guerra en el 149 a.C. Pero esta última guerra duraría tan solo tres años. Cartago contaba con un ejército muy pequeño en comparación con el romano, a pesar de que éste se encontraba recuperándose económicamente. Eventualmente, Cartago fue destruida y sus territorios anexados. Se cuenta que con el grado de brutalidad que los romanos destruyeron la ciudad de Cartago en forma de ejemplo a sus próximos enemigos, se arrojó sal en todos los campos de Cartago para que nunca más nada se pudiese cultivar en esa zona. Las guerras púnicas entonces representaron el choque entre dos de las culturas más importantes de la época. La primera determinó el poderío de Roma en la península itálica y la aparición de su poderosa armada. La segunda guerra púnica vio a Aníbal poner en serio peligro a Roma, el cual le infligió algunas de las derrotas más importantes en su historia. Y la tercera guerra púnica es una demostración del poder de los sectores terratenientes dentro de la política romana. Espero este video te haya servido, sobre todo para identificar las características más importantes de cada una de las guerras, para poder distinguirlas y relacionarlas. Saludos, mucha suerte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.